Chiste fácil que te diga Jijiji, que mola Acabaste de primera turma, hombre ¡Aaah! ¡Sí, huevo! ¡Poniste! ¡Ven a tu casa! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Me recabía! ¡Uy, dónde quedé! ¡No, no, no! ¡Me recabía! ¡Uy, dónde quedé! ¡No, no! ¡Me recabía! Chiste, tiene la voz papá ¡Ah, yo! ¡No! ¡Me recabía! ¡Ah, pero es que estoy atento! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eis ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Quiero ver si te gustó! ¡Mira! ¡Perdón! ¡Mira! ¡No! 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 Es un tío y estoy esperando, ¿eh? Hice todo ese mismo jugador Vamos con Martín ¡Eso es un pedo! ¡Avódico, Dios! ¡Qué buen nivel, Martín! ¡Estoy re mánico, boludo! Voy a jugar con la verga No, 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 no No, 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 no No era vos, ¿no? ¿Era vos, Sergio? ¿Qué haces yo? ¡Ah, la cajita de moro!